Expectativas positivas en torno al buen fin que arranca este viernes 15, tiene la Cámara Nacional de Comercio de Guaymas, declaró Arturo Mungarro López. Mencionó que la economía ha estado estancada no solo en lo local, sino también en lo estatal y lo nacional. No ha crecido mucho la expectativa comercial, pero nosotros estamos seguros de que podemos repuntar algo, de recuperar un poco lo que se ha perdido de ventas con lo que es el buen fin. El buen fin que tenemos el 15 al 18 de noviembre de este año, se está haciendo una campaña a nivel nacional para fomentar más lo que es el consumo local. De hecho se están haciendo algunas estrategias, algunos acuerdos con bancos, con algunas casas comerciales para ofrecer mejores descuentos. El presidente del comercio organizado en este puerto destacó que son importantes las estrategias que se vienen realizando con el fin de motivar el consumo de ese sector productivo en lo local. Con el fin de motivar a que las empresas participen más, ya que todas las empresas que tienen que participar en el buen fin, recordarás que tienen que registrarse, hay una página web para registrarse, para que pueda ser válido y esté certificado por Concanaco que realmente está ofertando un porcentaje de sus ventas en el buen fin. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias, Marco Antonio Palma.